Melodía No tengo tu número ni tu celular Desde aquella noche que fue tan especial Sentía que éramos al para cual Fuego del momento esto no estaba en mi plan Y pasa el tiempo y no te puedo olvidar Solo tengo su aroma que me hace recordar Y una linda prenda que dejo en mi sofá Soy loco y confieso que la quiero encontrar Sería un sueño tenerla de nuevo En mi habitación Tú y yo Que ya no duermo pensando en tu cuerpo Es una obsesión Tener en mi cama Tú y yo Como olvidarme de ella Si en mi cama dejo una huella Un labial rojo, una letrita de Don Celia Que decía fue una noche inolvidable Pero que era perdonada que yo no fuera a buscarme Sentirte en mi adicción Venís a nuestra obsesión Me matan las ganas De tenerte en mi cama Nunca imaginé yo tenerte de frente Que fueras esa nena que le baila a la gente ¿Quién iba a pensar? Que de una si yo me fuera a enamorar Veniría un sueño Tenerla de nuevo En mi habitación Tú y yo Que ya no duermo pensando en tu cuerpo Es una obsesión Tener en mi cama Tú y yo Me matan las ganas No tengo tu número Ni tu celular Desde aquella noche Que fue tan especial Sentía que éramos Al para cual Fuego del momento Esto no estaba en mi plan Y pasa el tiempo Y no te puedo olvidar Solo tengo su aroma Que me hace recordar Y una linda prenda Que dejo en mi sofá Soy loco y confieso Que la quiero encontrar Sería un sueño Tenerla de nuevo En mi habitación Tú y yo Que ya no duermo Pensando en tu cuerpo Es una obsesión Tener en mi cama Tú y yo Me matan las ganas Como olvidarme de ella Si en mi cama dejo una huella Un labial rojo Una letrita de don Celia Que decía Fue una noche inolvidable Pero que la perdonara Que yo no fuera A buscarme Me cometiste en mi adicción Venís a nuestra obsesión Me matan las ganas Sin detenerte en mi cama Nunca imaginé yo tenerte de frente Que fueras esa nena Que le baila a la gente ¿Quién iba a pensar? Que de una si yo me fuera a enamorar Veniría un sueño Tenerla de nuevo En mi habitación Tú y yo Que ya no duermo Pensando en tu cuerpo Es una obsesión Tener en mi cama Tú y yo Me matan las ganas Melodía KR Pro Shhh Ha, 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 ha